Corrientes Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, sin portero ni vecino, adentro coctel y amor, pisito que puso mafles, piano, estera y velador, un teléfono que contesta, una cordola que llora, viejos tangos de mi flor, y un gato de porcelana pa' que no maude al amor, y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave tercio pelo, a media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave tercio pelo, a media luz de amor. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos quites pasar, he venido por última vez, he venido a brindarte en el mar. Caminito que entonces sentabas, bordado de trevos y jugos de flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, Caminito adiós. Caminito adiós. Caminito adiós. Caminito adiós. Caminito adiós. Seguiré sus pasos, caminito adiós.